Ando en México al reggae Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Gabi, hoy vamos a reaccionar a reggaetón champán Amigo, que supongo que sea reggaetón No se va a llamar reggaetón champán Y va a ser un corrido bélico sobre JGL, no creo Obvio, querido Bella Cat y Danny Flow No sé quiénes son, pero amigo Mucha gente, pila de gente nos pidió que reaccionáramos a la canción Vamos a reaccionarla Y a ver qué es lo que dice el reggaetón champán El reggaetón del champán Don Periñón Lady Gaga Es un champán, creo yo Champán es una bebida, ¿no? Sí La que hace Como cuando hay una... Cuando alguien acaba Vale De sacarse la universidad Ah Ey Hostia Ey ¿Este es Danny Flow o qué? Creo que sí Tiene como 50 años Uh, me apetece un reggaetoncito Ey La Bella K Esta es la Bella K Esta es la Bella Kat Sí Ay, pensé que se iban a dar con la lengua Qué lindo la musiquita de fondo Es él En verdad ¿Son ellos de verdad? ¿Es este? Es este Hoy te toca a disco en el Hampton Inn Pito pa' ti Si lo permite el chuchín Tengo mucha feria Cachín, ching, ching Mi mamá Sota prende el blón Te hago el rotor on tontón El estilo chacalón De México al reggaeton De México al reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó Viste que dijo De México al reggaeton ¿A ver eso? El bellaco sí Hoy te toca a disco en el Hampton Inn Pito pa' ti Si lo permite el chuchín Tengo mucha feria Cachín, ching, ching Mi mamá Sota prende el blón Te hago el rotor on tontón El estilo chacalón De México al reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó Viste que factura gacho No me voy ¿Qué verda? Operar el culo, no gracias Yo prefiero chiches Te doy el pito, no sé qué Te mando a operar Y no sé qué El Danny Flow es como muy Muy religioso él Más bien Joder Turagacho, no me voy pa' el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, tohuacho No se va pa' el gabacho ¿Como quién? Y en el gabacho se parte el queso Para C-H y la pizza Tira no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con... Pará, en verdad me gusta mucho su voz, eh Suena muy, muy bien Es como así grave Porque estas canciones Cuando son medio así de risa O medio de parodia La producción La calidad De la voz Es horrible Pero este Danny Flow Me sorprendió, eh Para hacer una canción así De broma Se le escucha muy profesional La verdad es que sí Mira su tatuaje aquí Es una raya La mejor parte cuando dijo Y trae una morra Le han hecho así con permanente Siento que tengo verpes genital A negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Yakul Quieres que te... ¡Yakuchi! Yo le digo Yakuchi Lo tomábamos un montón en México Pero se refiere a la... Al yogurcito ese pequeño Sí, la leche del nepe Pero nosotros tomábamos ese chiquitito Se refiere a la leche del hombre Estaba muy rica, eh ¿El qué? La lechita esa ¿El chowur? Lo comprábamos siempre Ah, del México Sí Ok Te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubulgum Eso me parece cool Reggaeton champán ¡Uy! ¡Ay! Es esa Amiga Ojalá le de tos Pa' que tengas mucha flema Pa' que lumunique Como tiene que ser ¿Con Moquito le gusta? ¡Uy! Te de tos Para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras el ritmo suena Te recito un poema ¡Mmm! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introduce ¿Qué dijo? ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene ¿Perdona? ¿Me recordó follar? ¡Fuck! No te recito un poema ¡Mmm! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introduce la completa Rosa, pin, rico, apeta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravisa la cabeza Cuando ya la tengas ciesa A mí me gusta grande Me gusta bien gruesa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguanto más! ¿Qué está diciendo? ¡La concha de mi madre! Le gusta grande y bien gruesa La tuya no No le gusta la mía ¡Mierda! No le gusta la mía, loco No le gusta fina y chica Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tan explícito todo? ¡Me encanta! ¿Y cómo después bloquean videos nuestros? Y esto no lo bloquean Me cago en... Porque esta es una canción ¡Dios! Sí que me encanta Me dan un poco de miedo A mí también Me parece algo... Perturbador Me perturba un montón Son como datos perturbadores De Luisito, ¿no? En serio El estribillo Alístate a la Marina Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las... Me parece Tiago PSK Este es igual Te juro que estaba pensando ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Es igual a Tiago El argentino ¡Joder! La bella cat No, bella cat El tipo nuevo La mafia del perreo Tum, chum, tum, matra Tum, 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 matra Tum, 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 matra Tum, 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 matra Tum, tum, matra Tum, tum, matra Joder Reggaeton, mexa Explícito Reggaeton, mexa Ay, lo viejito Amiga Reggaeton, mexa Eso me gustó Reggaeton, mexa Explícito Ey, así que reggaeton, mexa Es un poquito más explícito Que reggaeton puertorriqueño Por lo que veo Me están diciendo Lo que le gusta a la mujer De la entrepierna del hombre Lo que le gusta al hombre De no sé qué De no sé cuánto Dios, yo casi me voy Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte Ella sí puede Yo no Wow, bella cat Qué fuerte ¿Cómo puede Cómo puede decir eso? Ey, si algún día hacemos una canción La tenemos que hacer así Flow así Si no es para hacerla así Yo no la hago Sí, lo metí por el agujero equivocado Y salió marrón ¡Ah! Qué desgraciado Sí, algo así Algo así, ¿entendés? Amigo, gracias por ver la reacción Es una reacción diferente Un poco distinta Un poco Me genera miedo De este video, ¿entendés? Entonces espero que a ustedes También les genere lo mismo Ya que estamos por Halloween Y bueno, gracias por ver el video Espero que les haya gustado La canción esta A mí me generó miedo Y excitación Y miedo Entonces no sé con qué me quedo ¿Entendés? No, a mí me encantó Me encantó, me encantó, me encantó La verdad, explícita Pero tiene como El toque ese de canción buena Que suena bien Y las voces también son buenas No es parodia y solo parodia Eso Aunque sea una canción de broma Sonaban muy bien las voces Y eso es lo que a mí Cuando algo suena mal ¡Ay! No lo puedo escuchar Pero si suena bien Con calidad auditiva ¡Bum! Ya está Solo pido eso ¡Jodier! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!